Cuéntame una cosa Que lo quiero de tu boca Sucias palabras Que cada vez saqueo de tu lado Me hagas soñar Que todo lo que quiero es verte Sencilla y jugas Quizá yo esa novia te va Decirte Que todo te quiero hacer Que cada vez que tú me acercas Quiera besarte de una vez Acaso no lo ves Me muero por tenerte Tú mueves la cadera Como le haces su lady Sin preguntar qué Tú ya no puedo ver Tus ojos a esa bache No me engaña, no lo sé Iluso soy al dar de más Y su amor es de otro yo Ya no sé qué pensar Me muero por volverte a hablar Dime solo si ya Porque acaso no lo ves Que te atraves Si tú te acercas Quisiera besarte mil veces ¿Acaso no lo ves? Me muero por tenerte Me engaña, no lo ves Me engaña, no lo ves Me engaña, no lo ves Y su amor es de otro yo Y su amor es de otro yo Oh 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 ¡Suscríbete al canal!